Me parece que el presidente Macri se parece bastante a aquella Cristina, a aquella doctora. Ay, Turco, ya empezaste. Pero hermano, dejame de... Estás comparando a Macri con Cristina, Turco, pero arrancás. Hablan de un país imaginario. En la conferencia de prensa que hizo Macri, hizo una introducción que alude a un país imaginario e ideal que no tiene absolutamente nada que ver con el país que nos conmueve a todos hoy. Hoy es un país... ¿Está difícil el país? Está complicado, está atravesado. Y está la sociedad absolutamente cargada de rencores, de rencores cortos y con necesidad de tener explicaciones cortas.